Muy buenas noches chicos y bueno, vamos a hablar de la deuda, de los problemas económicos que tiene el Barcelona porque creo que ya va siendo hora de pedir responsabilidad a la gente que tiene que pagar por esto Hoy han salido cifras, han salido cosas que sinceramente creo que es más que preocupante Más que preocupante Y que Bartomeu y esta gente no puede ser que se hayan ido del club, lo hayan dejado así y que estén en su casa tranquilamente viendo una serie No, ha llegado el momento de pedir responsabilidad a quien ha arruinado al Barça Vamos a ello Bien, como decía, vamos a hablar de esto porque creo que sinceramente ya me toca un poco los huevecillos esto Hablamos que ya nadie habla de Bartomeu, ya nadie habla de la anterior junta directiva pero es que hoy ha sido muy claro, muy claro La puerta afirmando que aquí se ha hecho las cosas muy mal Dice que todavía no logra entender ciertas decisiones Que ha habido cosas que no lo entiende Que no lo entiende, que lo ha intentado ver desde el lado Pero no... que no es capaz de entender cómo se han tomado ciertas decisiones Y además la puerta apunta a actos delictivos de la junta de Bartomeu La base de todo es la calamitosa gestión de juntas anteriores Esto es una realidad Lo digo porque hay gente que está culpando Ah, la puerta prometió que Messi iba a continuar, etc Algo que es mentira, es decir, la puerta nunca prometió que Messi iba a continuar De hecho yo le hice una entrevista, lo tenéis en el canal donde le pregunté Y simplemente dijo que consideraba que entre él y Tony Freixa y Víctor Font Si había alguna posibilidad de que Messi se quedase Si había alguna, era con él Y que lo iban a intentar dentro de las posibilidades económicas del club ¿Qué es lo que ha hecho? Dentro de las opciones económicas No se ha podido, pero hoy lo ha dicho claramente Aquí la culpa ha sido de la gestión horrenda de Bartomeu y compañía Esto es una realidad Esto es una realidad Un club que ingresaba mil millones de euros como es el Barcelona ¿Tú te crees que puedes hacer contratos como el de Untiti, como el de Coutinho, Griezmann Con unas amortizaciones que dan vergüenza ajena Que yo no he visto unas amortizaciones tan mal Que ahora mismo no puedes vender a nadie Porque serían unas pérdidas todavía mayores Con más deuda Una masa salarial por los aires No tiene sentido Es que no tiene sentido O sea, mires por donde lo mires Y yo que entiendo cero de economía Porque se supone que esta gente de Bartomeu se supone que tienen que entender de esto Lo veo hasta yo de que no puede ser esto Si tú tienes un límite Vamos a poner de 100 millones ¿Cómo puedes pagar en salarios 150 millones? O sea, yo de verdad no lo entiendo O eres tonto O de verdad quieres hacer daño a la entidad Y quieres hacer daño al Barcelona Porque si no, no me cuadra Por favor, explicadmelo Vosotros, si tú ganas mil al mes No puedes gastar dos mil Esto lo sabe cualquiera Esto lo sabe cualquiera Menos Bartomeu y esta gente Y es lo que yo no acabo de comprender Hoy, además decía Pensamos que las pérdidas del ejercicio Serían de unos 200 millones de euros Es lo que tenía pensado La porta con lo que le había presentado Etcétera Pero la auditoría Nos ha dicho Que serán de 487 millones de euros 487 millones de euros De pérdidas Simplemente en la temporada anterior Estamos hablando de una cantidad Vergonzosa Que es una barbaridad Y que así estamos como estamos ¿Cómo vamos a renovar a Leo Messi Y fichar y tal? Y todavía hay gente que hable de Haaland Claro, en su día Cuando no conocíamos nada de las cuentas Pues bueno Y pues quién sabe, ¿no? Si vendes a esta Ahora que conocemos todas las cuentas Estamos viendo Además La auditoría salió hace dos o tres días Entera, por fin, ¿eh? O sea, esto no se sabía hace un mes Ni hace dos semanas Sabíamos que estábamos como el culo Pero no así No así de mal Pero, evito Esto es una mala gestión O sea Quien culpe A Laporta Cuando lleva aquí cuatro o cinco meses Me parece una vergüenza, ¿eh? Y repito Yo, sabéis Que me gusta mucho Laporta Que soy Laportista Pero si hace algo mal Y hay cosas que no me gustan Lo voy a decir siempre Yo aquí no me caso con nadie Porque además Esto Y hoy Lo ha dicho muy bien Laporta El club está por encima de todos De todos Por lo cual Si Laporta hace cosas mal Lo voy a decir Pero en esto Vamos a ver ¿Quién va a dar responsabilidad De la situación económica A Laporta? Sería ridículo La tiene en Bartomeo Y etcétera Y esto, repito A ver Esto Alguien tiene que pagar por ello O sea Esto es lo que no puede ser Lo que no puede ser Es lo que estamos viendo 487 millones de pérdidas Dice que es optimista Que puede ser Que en un futuro Haya unos ingresos Etcétera Pero que ahora mismo Claro Que es increíble Y dicen 95% de los ingresos Están comprometidos En salarios Sin Messi Esto Sin Leo Messi Sin Leo Messi 95% De los ingresos Comprometidos En salarios ¿Veis esto normal? Es decir Tú cobras Voy a poner un ejemplo Como siempre he dado Mínimo Cobras 1000 euros Pero 900 Es para salarios O sea Es que es una situación Insostenible Es una situación Tan ridícula Que estoy convencido Porque si no Repito No me cuadra Que la gente Que estaba aquí Quería hacer daño Y quería arruinar Al Barcelona Porque no me creo Que sean tan tontos De verdad No me creo Que la gente Que estaba aquí Fuesen tan inútiles Es imposible De verdad Es imposible Porque tú Eso lo tienes que ver Tienes que ver Que eso no cuadra Que las cuentas No cuadran Y luego nos meten aquí La mentira De que fue por la pandemia La pandemia Se ha demostrado Que solamente fue un 15% Que la deuda Y todo esto Y de pérdida Solamente un 15% Fue por la pandemia Y además La pandemia Fue para todos los clubes Y hay clubes Que no les ha pasado esto ¿Por qué? Porque los clubes Hacían bien las cosas Pero la gestión De Bartomeo Y compañía Ha sido pésima ¿Y sabéis dónde están ahora mismo? En su casa Tocándose el nabo Y esto es lo que no puede ser Por lo cual Yo sinceramente Y espero también Y le pido A la porta Que tome responsabilidades Contra esa gente O sea Esto no puede ser Que aquí venga Unos hombres Y les dé por destrozar Porque lo han destrozado Han arruinado al club Terminen su mandato Y se vayan para casa Esto es lo que no puede ser Además Esto no puede suceder En ningún sitio Tú no puedes llegar A una empresa A una entidad Como es el Barcelona A hacer Y deshacer Lo que te dé la gana E irte Y como si nada Venga A otra cosa No, no Aquí hay mucho en juego Como para que nadie Tome ninguna acción De responsabilidad O sea Yo espero de verdad Tanto que la porta Como los socios Se movilicen Y digan A ver ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién ha hecho esto? Es que me parece Vamos Impresionante Aparte de todo lo que han hecho Que se sabe Que si el Barça Gate Que si los mensajes Contra Guardiola Que si Cosas desastrosas Cosas desastrosas Cosas que Supongo que pagarán por ello Pero Contra esto También tienen que pagar 487 millones de pérdidas Por ser Inútiles Porque esa es la única razón No por la pandemia Por una mala gestión Y por unos salarios Que no tienen ningún tipo de sentido Ninguno No es normal fichar a uno Venga te pagamos esto Y a ti te renovamos Cinco años O sea Tiraban el dinero Lo tiraban ¿Con qué sentido? Yo sigo pensando De verdad Que era gente Que no era culé Me resulta imposible pensar Que alguien que sea culé Haga esto Al Barcelona Estamos en una situación dramática Una situación Muy delicada Muy delicada Y encima Hay jugadores Que repito Están en su derecho Y es completamente lícito Y no tienen por qué No tienen por qué Rebajarse su salario Pero que se ve que no ayuda nada Se ve que no ayuda nada Y creo que ahora mismo Es el momento de hacer En la medida que se pueda Una limpieza En el Barça Descomunal Descomunal Como si tenemos que estar Con 23 canteranos En el primer equipo Me da igual Pero gente Que de verdad Quiere estar aquí Gente que quiera Lo mejor para el club Como sé que comenzar Desde cero Un nuevo proyecto Vamos a continuar Con la filosofía Que tenemos Vamos a continuar Con lo que Cruyff Nos dejó aquí Y siguiendo Esa idea Esa filosofía A por todas Aunque sea con canteranos Quizás estamos Un año Dos Mal ¿Cuántos llevamos mal ya? Deportivamente Llevamos muchos años Fatal Fatal Pero prefiero Hacerlo con gente Que de verdad Ame el club Y con un salario Normal No con gente Que cobra aquí 23 millones 15 millones 18 millones Y se rascan los huevos No sé si me entendéis Por lo menos Estamos ante una oportunidad De hacer bien las cosas Desde cero Una nueva etapa Y hay que ver Lo positivo de esto Pero espero de verdad Que gente como Bartomeu Pague por esto Porque esto es una vergüenza En fin Dejadme todo en los comentarios Que os parece esto Que os parece Todo esto que ha dicho La puerta Lo de Bartomeu Lo de las pérdidas En fin Ya sabéis Apoyad este vídeo Como siempre Es con un enorme like Suscribiros Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo